Son 98 años los que cumple el Corregimiento del Centro, es por esto que se han dispuesto diferentes actividades para la celebración del Corregimiento más antiguo de la Bella Hija del Sol. Vamos a realizar el aniversario del Corregimiento del Centro, 98 años, el día 21 de mayo, pues eso era una fecha, nosotros lo celebramos el 29 de abril, como tal en el Acuerdo 015 del 2018 es que está estipulada esa fecha, pero debido, pues se nos aplazó y la vamos a realizar este 21 de mayo. Pues iniciamos a las 4 de la mañana con una alborada, a las 3 de la tarde con un desfile y vamos a tener artistas tanto nacionales y locales, con el artista nacional vamos a tener a Dulce Gutiérrez Jr. acá en la plazoleta de los Comemangos. La agenda programada para este día tendrá actividades educativas, recreativas y culturales. Invitamos a toda la comunidad Comemangos a festejar nuestro día, el aniversario número 98 del Corregimiento del Centro, el próximo 21 de mayo, aquí en la plazoleta de los Comemangos, a partir de las 3 de la tarde. Tendremos presentaciones artísticas, grupos musicales y toda la alegría de nuestro territorio. Los esperamos. La celebración inició desde el 17 de mayo y se extenderá hasta el próximo sábado 21 de mayo. La invitación por parte de los líderes del centro es a disfrutar del aniversario de este corregimiento de gente pujante, alegre y luchadora. Hola, hola, te saluda tu amigo y tu artista Dulce Gutiérrez Jr. y quiero invitar a toda la gente del Centro Corregimiento de Barranca Bermeja para este 21 de mayo, sábado 21 de mayo, donde estaremos realizando un show bien bacano, bien sabroso, en celebración de su centenario. Ya lo saben, sábado 21 de mayo, el Centro Corregimiento de Barranca Bermeja. Se los dice su amigo y su artista, Dulce y Miguel. Allá nos vemos. Chau, chau. Chau.